Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Delta Runeo, Runa Delta Bueno, este... pasó algo con este capítulo, resulta que lo había grabado y todo, ¿verdad? Pero resulta que cuando estaba editándolo, como grabé las líneas directamente en el editor en vez de grabar con el OBS De nuevo las líneas que tenía que decir para cada personaje, entonces va, lo renderizo Y cuando voy a sacar la miniatura, pues, se pitorreó el audio, o sea, tenía pitidos aleatorios muy extraños Que al final dije, no puedo sacar esta wea así, tengo que doblarlo de nuevo Y al final, ¿saben qué hice? Dije, mejor grabo esta wea de nuevo porque quedó un capítulo demasiado largo Así que, vamos allá, y quiero controlar mejor el ritmo para cada personaje, para los diálogos Vamos a ello El campo de esperanzas y sueños, ya, todo lo que pasa en este capítulo, ya lo he hecho Así que, adelante, vamos a ver qué dice esto ¡Eremios, adelante! ¡Van a morir! ¡Firmado Lancer! Vale, Lancer escribió todas estas mierdas, ¿verdad? ¡Anemigos, adelante, ¿verdad? Ok, aquí empezamos realmente con esto de las peleas, ¿vale? Como nos enseñaron en el capítulo anterior, pues, o podemos pelear O podemos, este, actuar con esto, ¿verdad? Vamos a ver qué es esto Se ve un Rudin cerca, dice esto ¿Qué puedo hacer? A ver, peleale A ver, este diamante equivalente no es el mejor amigo de cualquier chica Ah, vale ¡Brilla, brilla! Ok Ahora va, me ataca Igual como he grabado las líneas antes Entonces creo que Puedo hasta Podría incluso Digamos Leerle A Rudin no le gusta hasta su jefe Pero eso no le es suficientemente O sea, no es un suficiente motivo como para Renunciar o algo así Lees a los enemigos la importancia de la dulzura Los enemigos se cansan Ok Más cansado todavía ¿Qué? Ok Vale Van a borrar, sí ¡Sos facilísimo, amigo! Bueno Te cansas, ¿cierto? A ver Magia Pacificar Listo Vale Algo que no entendía en el momento en el que estaba grabando esto De primeras Es que Claro O se puede ser pacífico y jugar a lo Undertale O se puede pelear para después mandarlos Así como Ya, vale, vete Si estás leyendo esto Supongo que estás muerto ¡Firmado Lancer! No Si estoy leyendo esto Créeme que estoy de todo menos muerto Amigo mío Ah, y hablando del Rey de Roma Oye No lean esa señal Todavía está en progreso ¡Firmado Lancer! Ok Y hablando de este ¿Y no son mis dos personas favoritas? Nah, mentira No entro ni siquiera en mi top 5 Lancer, ¿dónde está Susie? ¿Te refieres a la chica púrpura? Idiotas Llegan muy tarde para detenerme ¿Qué hiciste? Fue muy simple Ella me derrotó Así que huí Eso es muy anticlimático ¿Vas a decir que Solo te vas a quedar ahí? Pensé que Al menos correrías a la derecha ¿Por qué? La chica púrpura está por ahí Ok Una voz así Medio Extraña Medio de Tontito Por decirlo de alguna forma De loco molesto Porque anda con la lengua afuera Entonces por eso La tonalidad Estos árboles No contienen Ningún objeto Que pueda curarte Hagas lo que hagas No revises Ni uses C Para abrir el menú Ah, vale Era Lancer ¿Lo entiendes? ¿Firmado Lancer? No Hay dos objetos Colgando del árbol ¿Lo tomas uno? Por supuesto Tengo un estado oscuro Y tomo otro Obtienes un dulce oscuro ¿Qué hace esto? Pues que me cura A ver ¿Dónde está la...? No, espera ¿Cuál era esto? ¿Qué era esto? Ah, vale Si me tengo escape Salgo del juego No había visto eso Ah, no No era eso Lo que quería hacer Ítems Y claro Dark candy Me cura 40 Dark candy lo mismo Ah, ¿y qué hago con esto? Trataste de leer el manual Pero era tan denso Que te dio vueltas la cabeza ¿En serio? ¿Para qué me das un manual Ralsei Si ni siquiera yo lo voy a entender? Ok ¿Se va a quedar ahí este wea? Oigan Si van por ahí Mis tropas los aplazarán ¿Eso es una amenaza? Prefiero pensarlo como una invitación Qué tonto este wea Así que Solo te vas a quedar ahí Pensé que al menos Uirías a la derecha ¿Por qué? Si la chica purpura está por allá No quiero que me haga pupita Ok, vámonos Lo mismo debería Jugar todo esto Antes de ¿Cómo se llama? Jugar todo esto Antes de que De doblarlo Pero resulta que no quiero Joderme la Las reacciones Bueno Si cada vez que le pongo a Ralsei Que pelee Como que no quiere Vale Se cansan Enfrente a mi fila de diamantes Decía otro Hasta luego Ah, sí Me dijeron por comentarios Que si rozaba las balas También acumulaba TP A ver Actúo Ah, vale Se cansa Empiezan a dormirse Ah, pero yo no puedo Mandarlos a dormir Solamente puedo actuar A ver Convencerlo Ah, este sí puedo Eh, pero si está cansado ¿Por qué no puedo? Esper No O sea, está cansado No puedo pacificarlo Ah, es que no tengo Suficientes GPs Entiendo Le dices a Rudy Que deje de pelear Pues se dejó influenciar Supongo que tiene sentido Soy solo la persona normal Decía eso No sé si centrarme en ponerle voces a los enemigos Lo dice el Undertale Pero, eh Tú estás ahí Y tú pues También Pacificar al otro Bien Supongo que esa es la forma óptima De pelear, ¿no? Cuidar de que no O sea De quitar vida Pero ¿Y este cara de pizza? Mamma miva Soy Top Chef Trabajé hasta el cansancio En mi última torta Así que Tomé un pequeño descanso Pero mamma miva Un sonido aterrador Me despertó Una vez Estaba parada encima de la mesa Comiéndose la torta Como un animal Le rocé con agua A mí luego Me sisió y se fue Pero mi maravillosa torta Está Ay, Cris Eso suena como a Susy Debemos estar en el camino correcto Intentemos encontrarla Para alejarla de problemas Y Esta es tu torta, ¿no? Los restos de la torta Están Bueno, todavía están humeando Tomaron un pedazo Pues sí La torta rota Se añadió a mis objetos clave Ah, vale No puedo sacar más pedazos Mamma miva Mamma miva Eso es un perro Correcen a esa bestia Por favor No vuelvan Ok Voy a asegurarme De tener que doblar La menor cantidad de líneas posible Es agotador Y esto es Ah, vale Esto es nuevo Rodin y Hattie Bloquean el camino Dice esto Ah, primero Examinar qué es Hattie Eh Checar Hattie ¿Qué dice? Rodin y Hattie lo que en el camino Yo creo que voy a defender Para acumular tepes A ver Hattie Soy un besito Esta es un besito ¿Va a por mí? Ah, vale Ah, es súper fácil Tiene Hattie tiene un pequeño secreto A ver Cuéntamelo Cuéntamelo ¿Es Flatter? ¿Qué? Ah, sí, ya me acuerdo Lo orden de cerrar Sí que se inclina A todos los enemigos Tete todos los demás Me alegra encontrarme Por casualidad Con ustedes Ah, qué tierno Este weón Larga vida Al tipo Que nos paga Larga vida Quienes nos pagan No sé Algo así Decía este weón Pero la cosa es que Estos tipos ya están A ver Hattie Está recitando Un hechizo adorable Dice Vale, puedo perdonar a este Y perdonar al otro también Está rotísima esta cosa Listo 64 dinerillos Continuemos Ah, aquí empezamos Con una de esas cosas ¿Verdad? Miras el reloj Para resolver el puzzle Ah, no Mira el reloj Para resolver este puzzle Tienes que apresurarte A ver Ah Vale, sí Esto va de eso Acá hay que pulsar switches Al mismo tiempo Ah, mira Esto Ah, mira No me dan reseña ni nada Pues eso Adelante Contemplen El laberinto de la muerte Prepárense para perderse Payazos Firmado de hacer Ok El laberinto de la muerte ¿Y esta cosa qué es? Está tirada ahí en medio, ¿no? ¿Es alguna especie de enemigo? Parece que está Abatido Aporreado No Lo busqué en su momento Y era aporreado Sí ¿Ya te perdiste? Debes sentirte muy indefenso En estos giros y curvas Tu sentido de la dirección No te ayudará ahora Firmado Lancer Sentido de la orientación Pero bueno A ver qué tanto Me dice esto Oigan, esperen ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! ¡Me he perdido! Firmado Lancer Ni su creador Sabe cómo controlar el laberinto Ahora es el Cofre del tesoro Y dentro hay una cinta blanca Y pone la cinta blanca En tus armaduras Esa cinta es una armadura, Chris Incrementa tu defensa ¿Por qué no intentas usarla En el menú de equipamiento? Creo que se te vería muy bien ¿Este chico? Ah, vale El cofre está vacío Bueno, excepto por algunas hojas de papel Ah, vale Tengo que ir al menú entonces Equipamiento Me la pongo En su momento esperaba Que se me viera Pero no No se ve Así que eso Vámonos Así que hasta Lancer Se pierde aquí ¡Esperen un minuto! Si aquí Incluso son enemigos Tengo que advertirles Una bestia púrpura Está rondando Aporreando a todo Y que se cruce en su camino No nos gusta pelear El rey no nos dejó elección ¡Ay, Chris! Tenemos que detener a Susi Rápido ¿Algo más? ¿Por qué no tienes miedo? Conocemos a la chica Tú calmado Sabemos cómo tratar con ella Más o menos Oigan, no miren Esa señal es privada Firmado Lancer ¿Qué he dibujado ahí? Atrás No sé Adelante Ah, es por aquí Firmado Lancer Gracias, tonto Me diste el camino Hablando de él ¡Ja, ja, ja, ja! De alguna forma Sobrevivieron al laberinto Pero todavía no canten victoria Veamos cómo les va Contra este equipo Tres Hatties bloquean el camino Ok Hattie, Hattie, Hattie Ah Hatties bloquean el camino Explater Los dedos a Ralsei Que se inclina a los enemigos Haré un tema más tarde Ah, les gustaría un poco Ah, mira Qué gentil es este loco De verdad Voy a acumular tepes así Oigan ¿Por qué no estás siendo destruidos? Estás completamente superados En número Hiciste un equipo entero De soportes Sus patrones de balas No se compensan Los unos con los otros Es como ir a una cena Y que te sirvan Tres vasos de leche ¿Y eso es Inusual? ¿O algo así? ¿Por qué no hablamos Después de la pelea? Ok Hablando un poco del meta Ah, sí Puedo perdonarlos a todos Perdono a uno Perdono a otro Y queda este último ¿Y ahora qué va a hacer? Nada, si ya me acuerdo ¡Factor sorpresa! Si esto No lo habías vivido Pues Te tomo de sorpresa Por completo Nada, esto simplemente pelea Porque no No va a influir Buen trabajo, Chris Ganamos cero de experiencia Y 88 dineros Genial ¿Cuánto me llevo yo? Tú Perdiste el lancer No te llevas nada ¿Puedo llevarme algo De lo tuyo? No Bueno Hasta luego, perdedores Imbécil ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? Pensé que estarías huyendo Sí Ya terminé Qué hueón En fin Ahí está Terminó de huir Nos vemos, loco Y ahora Otro de estos puzlis ¿Verdad? No Ya Ah Espera, ¿qué? Sí, sí, sí Ya me acordé de esto Pero Dale, ¿no? Esto no se va a resolver así, ¿cierto? El timing No No puedo pisar dos a la vez ¿Verdad? No se pueden pisar dos a la vez De hecho, ¿para qué me hago el loco? Si sé lo que pasa aquí hasta cierto punto Ah, Chris Creo que nos falta algo ¿Tal vez deberíamos ir a la siguiente habitación? Sí Deberíamos Ah, Susie ¿Cómo estás? ¡Ay, obra! ¡Ábrete, marita puerta! Ah, genial Son ustedes Susie Estábamos preocupados por ti Ah ¿Cómo pasaste por esas espinas de antes? ¡Caminando! ¡Pero esta puerta apesta! Ah No te preocupes, Susie Esta se abre después de que resolvemos el puzzle de atrás Genial Dígame cuando terminen Ah, Susie De hecho, te necesitamos para acabarlo A veces Avanzar requiere de nosotros tres Además Solo Chris puede sellar la fuente de la oscuridad Así que Si no los acompañas No podrás ir a casa Me está diciendo que tengo que acompañarlos a ustedes, raritos Sí Ah, y acabemos con esto ¡Woohoo! Susie se une al equipo ¿Qué suena la fanfarria? Susie Se ha unido Al Equipo Me da fanfarria para esto, güey ¿Qué chucha, güey, o no? La cara de Susie lo dice todo Susie Te seguirá desde lejos Para que nadie sepa O siquiera insinúe de quien los está acompañando Par de raros Bueno Eso lo he añadido yo, vale De hecho, suena Funciona mucho mejor cuando ya jugué la cosa Pero el factor sorpresa Se va O sea Desperdiza el factor sorpresa Que creo que es un poco la gracia de este juego Ok Susie me sigue de lejos No de tan lejos Es como Me están guiando nada más Suena como si se abriera una puerta Ah, espera un momento ¿Sigue lanzar atrás? No No está lanzar atrás A lo mejor Susie tenía palabras para ella Ah, Chris Me di cuenta de que Susie se perdió el tutorial En la próxima batalla Podríamos enseñarle cómo actuar Creo que podría gustarle ¿Tú crees? Y este enemigo parece que es famoso Lo he visto bastante A ver ¿Recuerdas? El consejo de Rarcy Que incluye a Susie en un acto ¿Cómo? A ver Actuar Ser round Ex compliment Ah, a ver Vamos a ver Esto no lo hice en su momento Ah, ok Susie está como ¿Qué voy a hacer? Le ordenas a Susie Ah ¿A qué? Ah No sé cómo decirlo No sé bien qué es Flatter Pero es como Así como un Taran Hola ¿Qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Esto nos va a atacar Déjame triturarlo Antes de que se mueva Ah Mira Susie Parece indefenso Si actúas bien Podríamos irlo sin hacerle daño Ok, ok Oye chiquitito Me gustaría ver mi hacha en tu cara Oh, que brutal ¿Qué te parece? Chris Tal vez deberíamos hablar con ella Muy bien Me parece correcto ¿Podemos hablar con ella? Así, tal cual No Jejeje Me he colado E hice esta señal Firmado el answer Ah, espera Esta señal no estaba antes, ¿cierto? Entiendo Vamos Ah, vale Aquí lo dejé Susie Se supone que O sea, creo que Te perdiste lo que dije antes Como héroes Tenemos el poder De hacer un futuro pacífico Así que Desde ahora Intentemos evitar el pelear ¿Vale? Ah ¿Qué tal si Te lo tomas con calma por ahora? Si lo debilitas a los enemigos Puedo pacificarlos después Ah, sí Puedo mandar a los enemigos Cansados a dormir Ah, sí Ya me estás haciendo dormir Con tus palabras Bueno Eso lo he pensado, ¿vale? Deberíamos advertir A los enemigos sobre ella, Chris Ya Sí, esa es una opción ¿Y ustedes? Ey Eh, chico ¿Quieres comprar un tutorial? Son solo 50 dolores oscuros ¿Qué? ¿Eres una especie de traficante de tutoriales o algo? Ok A ver, dámelo ¿En serio? ¿Realmente lo vas a comprar? Jejeje Por aquí, caballeros Ah Y Chris Mira como a la pantalla Después de hacer cualquier interacción, ¿verdad? Bueno, a ver Vamos para allá Los tutoriales Lo sentimos Normalmente somos chicos de los puzles Pero nos hemos visto forzados A hacer tutoriales Para llegar a fin de mes Cuando el rey llegó al poder Despidió a todos Y reemplazó a todos Los creadores de puzles Por él Ruxel Card Señor de los puzles Tenga cuidado Ok Vamos a ver ¿Qué es esto de los tutoriales? Soy el maestro de los TPs Pregúntame de los TPs Ok ¿Qué son los TPs? ¿TPs? ¿Qué son los TPs? Son lo que te permite hacer hechizos ¿Ves? Cuando veas esa barra naranja Haz hechizos cuando esté más o menos llena TPs es una abreviatura Significa papel higiénico Vale Este diálogo Estuve pensando en hacerle Como un cambio de sigla Y haberle puesto tal vez PTs Como papel de toilet O PHs Como papel higiénico No Se supone que son puntos de habilidades ¿Qué? ¿En serio? Ni tú lo sabes A ver ¿Qué dice sobre ganar TPs? Obtienes TPs cuando te defiendes Protégete y luego hace hechizos amigo También tienes TPs acercándote a las balas Observa la línea que rodea al corazón cuando te acercas a las balas Rimaste balas con balas ¿Por qué es importante? Ok Hace especial énfasis en las balas A ver Vamos a ir a por lo último Un secreto A ver cuéntame Los TPs solo duran dentro de la batalla Una vez que ganas Se te van Tener un extra se siente insoportable No hay ninguna utilidad en guardarlo Se siente terrible Pero los TPs restantes se convierten en dinero extra al final de una batalla ¿Te refieres a que solo debía haber usado una casilla? Ah, ya Eso no lo sabía Que de verdad los TPs después se convierten en dinero extra cuando acabo Ya, interesante Vamos a por este tipo Maestro de Cris Vamos a ver Hecho Es una buena idea darnos dineritos Nos harás felices Y te llevará de suerte Por ahí en nuestro hoyo de donaciones Tenemos una caja pero nos la robaron Vale Soy el maestro de Cris Pregúntame de Cris Eh, revivir Cuando tu vida llega a cero Tus enemigos caen Pero traerlos de vuelta es bastante fácil Las comidas y los hechizos funcionan como ¿Cómo decirlo? Funcionan para traerlos de vuelta Y con una menta puedes curar todos en todos los años Incluso los objetos normales y los hechizos pueden revivir gente, ¿eh? Sí, eso es lo que digo Ok, es y actuar Si solo actúas Podrías pensar ¿Qué hay del chico con la bufanda rosa? Si sabes que actuar Hacia los enemigos amistosos Entonces puedes pedirme que los perdone en el mismo turno O casear pacificar para cuando estén cansados Si lo planeas bien puede pasar muchísimo en un turno Oye, ¿quién es el maestro aquí? ¿Tú o yo? Ok, bye Hasta luego, chico Muy bien, hasta luego ¿Y tú eres? Soy el maestro de Susy Pregúntame todo sobre Susy ¿Un hecho sobre Susy? Así se le encanta cuando nos da dinero Ella... No me importa ¿Dije algo divertido? Susy es muy cortante Maestro de Susy A ver Advertir Cuando crisis es advertir Susy no puede acertar Así que asegúrate de que... Así que no hay razón para usarlo A menos A menos que no quieras hacer daño No hay motivo para hacer eso Vale Así de simple Susy quiere estrujar cráneos Atacar Susy siempre ataca al enemigo de más arriba Lo titulará con un hachazo Siempre... O sea, ella siempre acierta A la primera cosa que ve ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me está mirando! Ok Perdón Te va a golpear Eso te lo por seguro Soy el maestro de Rals Pregúntame todo sobre Rals Un hechido sobre Rals A Rals Se le encanta cuando nos das dinero Él te abrazará Y te llamará a Dulzura Oye Eso no es cierto No tienes que dar dinero Para hacerme hacer eso ¿Qué? ¿Eres así de encantador? En fin Va a ver Pacificar El hechizo de Rals Se llama Pacificar Úsalo en bebés Antes de que lloren ¿Qué? Solo quita A los enemigos cansados del combate ¿Qué? ¿Y si tienes que pelear con un bebé? Lo mantendré en cuenta Ojo Soy el maestro de Rals Pregúntame de Rals Y curar Rals Tiene un hechizo que cura ¿Sabes? ¿Por qué usas eso Cuando puedes comer comida? ¿Por qué no tienes que gastarte Un objeto del inventario? ¿Podría haberme Debitado todas esas calorías? Exactamente No estarías así De re chanchito Bueno Claro Tendré en cuenta Eso de los bebés A lo mejor Después tenemos que pelear Con un bebé O algo así Aunque creo que con Lancer Bueno, en fin Ya está Objetivo del agujero 1 Tutorial mensual a la semana 10 dólares tutorial semanal al mes 100 Dejar de hacer tutoriales ¿Cuánto tengo a todo esto? 2.54 Podría ser que dejen de hacer tutoriales A ver, a ver Hoyos de donaciones Si te gustan nuestros tutoriales Por favor tira dinero al hoyo Dale Pones un dólar en el hoyo El hoyo se convirtió O sea, se hizo lleno El hoyo está lleno ¿Qué? Bueno El rey ni siquiera nos paga Su hijo nos da solamente frijoles ¡Frijoles picantes! Ok Hasta luego Y así terminamos con los chicos De los tutoriales Sí Es básicamente lo que me decía La gente en comentarios Ahora todo esto ¿Cuánto llevo de grabar? 23 minutos Esto va a alargarse un poquito ¿No? Que es que quiero dejarlo Justo donde lo había dejado Mientras estaba O sea, cuando grabé Bienvenidos viajeros Ya Este es el tendero Que bueno Vende cositas ¿Qué quieres comprar? Un... Esto Dark Candy Ah La oscura hamburguesa Esto es Carta Ámbar Nos da defensa ¿Verdad? Un arma Ah Es para mí Spooky Sword Espada espelonante No sé si equiparme yo armas O sea La idea es hacer como El menor daño posible Para evitar matar gente Pero a la vez No sé hasta qué punto O sea Susi ya se ve poderosa Y spoiler Es poderosa ¿Qué hago? ¿Me compro Las cartas Ámbar? Una Y dos Ya Hablamos con usted Buen señor Tomate tu tiempo Ok A ver No tiene nada mejor que hacer Pues no Hablame Sobre ti Mi nombre es Sean Se pronuncia Sean Y esta es mi pequeña tienda Jejeje A través de los años He recolectado muchas rarezas Por supuesto No tengo ningún apego por ellas Es solo un pasatiempo En estos lados O aprendes a matar el tiempo O te vuelves loco Como todos los demás Muy bien Ah Esta historia ya me la sé por cierto Iluminados Hace mucho tiempo Los oscuros vivían en armonía Con los iluminados Eran como dioses Ellos eran como dioses Nuestros protectores Creadores Nos daban un propósito Hasta que un día Nos encerran a todos En esta prisión Y los iluminados Nunca volvieron Desilusionado Más bien decepcionado El rey Se alzó en armas Y las usó para Vengarse de los iluminados Que nos dejaron atrás Por supuesto Entre sus tropas Aún teníamos esperanza De que los iluminados Valverían Bueno Entonces sí Fue una guerra Fue O sea que los iluminados Dejaron a los oscuros Encerrados aquí Y bueno Básicamente lo que acaba de decir El reino Históricamente Esta tierra Ha sido mandada Por cuatro reyes Del castillo de cartas Al este Pero recientemente Un caballero Su extraño Ha aparecido Y tres de los reyes Fueron encerrados El rey restante Se puso a él Y a su extraño Hijo al poder Y esta tierra No ha visto tanto Caos desde Bueno No necesitan saber eso Ay Cuánto caos Ha habido aquí En esta tierra Somos legendarios Así que ustedes Son los héroes Que sellarán la fuente Buena suerte A mí ya me da igual No hay futuro Para mí En el mundo Que venga Ya sea de luz O oscuridad Bueno Supongo que este señor Ya está resignado Hasta luego Nos veremos de nuevo ¿O no? Jejeje Ok Vamos a ver Realmente me va Mucho mejor El doblar Cuando ya me sé Más o menos Los diálogos Es un poco Un tanto triste ¿Te suponen Que esto es su arma? Bueno Carta ámbar Para ti Y carta ámbar Para suce Puedo vender Las cosas Que ya Bueno Vender Vender Armas No tengo Armas para vender No Esto A vender armaduras Ámbar card No Que sí Vender armaduras No tengo Armaduras ¿Cómo? Espera ¿Qué acabo de vender? Decía que vendí Las cartas ámbar Eh Pero Susi Me vale Hasta luego Susi es poderosa Susi El tormento violeta Ahora es tu aliado O sea Tu aliada El poder de las chicas malas Brilla dentro de ti Muy bien Me quedaré así Por cierto Jugué todo de nuevo Llegué aquí Por eso hay menos tiempo ¿Vale? Ahora esto Es un marco solitario Por algún Pero por alguna razón No puedes pasar por él Susi Aplasta Es como si Llegaramos a un sitio Y dijéramos ¿Ustedes qué tienen para defenderse? Tenemos a Susi Así como tenemos a Hulk Tenemos a Susi Bueno Mira como me tocaron las cartas Los payasos Están de vuelta del pueblo Bueno Malas noticias Desde nuestro último encuentro Hace unos pocos minutos He creado un nuevo equipo Para detenerlos Ni siquiera la chica púrpura Podrá detenerme ahora ¡Ja, ja, ja, ja! Están listos para hacer... ¡Cállate! Deja de hablar ¡Jo, jo, jo! ¿Qué es eso? ¿Por qué dices eso? ¡Jo, jo, jo! Es mi risa malvada Aterradora, ¿verdad? Pareces un Santa Claus, bebé Eh... ¿Quieres decir... En sentido rudo? ¡Cállate! Oh, oh ¿Quién se mete con Susi? ¿De verdad piensas que sabes Cómo ser aterrador? Bueno, yo... Yo... ¡No! ¡Mal! ¡Hombre! Los chicos que se las dan de duros Realmente me molestan Enfréntalo No sabrías lo que es aterrador Ni aunque te cogiera del piso Y te mordiera la cara Eso no es verdad ¡Ah, ¿en serio? ¿Entonces por qué no lo probamos? ¿Qué tal si empezamos por la parte En la que te arrancan la cara? Ah, vale Ok, lo entiendo Gracias, chicas purpura ¿Qué? Gracias Fue muy dulce de tu parte Enseñarme Cómo ser aterrador Corre esa malvada y todo Oye, eso no era lo que... ¿Y ahora? Van a ser destruidos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! Supongo que es una mejora o algo Bueno Estos son los tipos que estaban tirados antes, ¿verdad? A ver Según lo que me decía en los tutoriales Susi, o sea, a Susi, pues Ataca lo que esté arriba, derechamente Lo que no sé es si Susi es más rápida A ver ¿Puedo actuar con... Vale, actúo con Ralsei Hacerse amigo, checar Creo que voy a advertirles mientras veo qué hacer Tú, Ralsei, invierte a los enemigos sobre Susi Y todos se ponen en guardia ¡Energente, es genial! ¿Qué hablas? Son una pila de sádicos Au, 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 au Son piezas de rompecabezas, en esencia Ah, no En esencia son de estos de los puzzles Que estaban más atrás A ver ¿Qué hacemos con esto? Están todos advertidos Ya Voy a comprobar si es que Susi Ataca A lo que está arriba, de verdad Apenas levantaste el dedo y Bien, ustedes ganan Seamos amigos Ok, somos amiguitos Sí Susi siempre ataca a lo que está arriba Siempre he querido el amigo como a tú Voy a ponerle un cántico dulce a esa parte No sé Ah, ah Están advertidos todavía, ¿cierto? Lo que pasa es que no quiero matarlos No quiero matar a nadie No sé si eso influya Y Susi, pa Así, bruta, como siempre Muy bien Pa Pa Roso esto Si te acostumbras a rosar, pues eso No Eh, perdona Eh, tu pelea nomás y punto Listo Se fueron los Jigsauri 69 dineritos Bien Lancer, ¿dónde estás? Oh, mira, Chris Otro puzzle ¡No! ¡No! Veamos las instrucciones ¿Ah? ¿Las instrucciones están rotas? Dice Dice Pobres idiotas Nunca podrán resolver este Instrucciones arruinadas Esto va contra las reglas Bueno Bueno Luego dice PS Eh, haré mis propias reglas RK Bueno Eso explica todo ¿Por qué no solamente escalamos esta reja con espinas? Ah, ¿por qué nos empalaríamos y moriremos? Genial Yo me encargo de esto Ustedes hagan el puzzle Ah, haz tu mejor esfuerzo, Chris Esto no es difícil A todo esto ¿Qué dice esta gente cuando estábamos acá? Debería ser simple, Chris Presionar las cajas en los switches con Z ¡Es pura! ¿Qué carajo es Z? Oh, vale Esta chica como que no estás muy metida en el meta No me mires a mí, Chris Los puzzles son tu trabajo Junto con todo lo demás que no quiero hacer Ok Aprovechate tú nomás Con Z, con Z Con Z Con Z Mira, Susi Esto es Z Buen trabajo, Chris Creo que estás consiguiendo algo Oye, Chris Si no te sientes capaz, ríndete, eh No pasa nada Que no No me voy a rendir No me voy a rendir Que esto es súper fácil ¡Woohoo! Lo hiciste, Chris Buen trabajo Mierda, no conseguí empanarme Ah, bueno Vámonos, idiotas Buen trabajo, Chris Sí, Susi suena como la que hablaría así todo el rato Y a todo esto, ¿qué dice? ¿Qué decía esto? La descripción del puzzle ha sido, bueno Aplastada y grafiteada Pero el graffiti está escrito en, en caligrafía gótica Bueno, tiene que ser un stencil O el tipo tiene un entrenamiento en escritura gótica a nivel doctorado o algo así Vamos a ver Ya estamos por terminar, de hecho A ver Ven acá, ven acá Eh, no Primero tenía que venir por este sitio Porque dice Desde el fondo El orden de nuestros O sea, perdón De nuestros cuartos en el castillo de cartas Por supuesto Si no has estado ahí No lo sabrás Ah, entonces hay que Un cofre No había visto eso Ok, vámonos A ver Hay un A ver, a ver Se supone que son cuatro, ¿verdad? Tiene sentido que haya Una picota Que en este caso es el láncer Un diamante Que no sé quién será Y Esto ¿Dónde están el corazón y el trébol? Faltan esos dos Bueno, en fin Continuemos Ajá Bueno, esto ya es súper fácil Primero Actuar Exflutter Advertir primero Que no quiero que esos Susy los mate Ok, el brilla brilla Esto ya es súper fácil Bien Acumulando los tipis Actuar No, no Huele a Besito suave What? Ok Exflutter Vale, todos encantados Errarse con sus ganas de hacer té Perfecto Amorcito para todos Pa, pa, pa Ey, dame tepes Que esos dos se convierten en dinero A ver Perdonar A ti Tú defiéndete para sacar dinero Se supone Sí Susy siempre ataca lo que está arriba Me pregunto Si verán batallas más difíciles En los que haya que Hacer full coordinación Con lo que haga Susy O algo así Ok, tú para acá Beats Audibly No sé qué es eso Toma pa ti Toma pa ti Listo Hasta luego No sé cuánto gané a todo esto Esto dice Cuando pisas la luz Volverás a donde estabas antes Ok Esto no es difícil A ver Para acá Para acá Guap Corran amigos Ah, o no Ah, un peón Un peón, o sea Vale, sí Hasta suena más o menos Ponman ¿Qué son los Spawnman? Vamos a ver Canción de cuna Buenas noches Checar, a ver Tú Puedes actuar No, no puedes actuar Defiéndete Spawnman Ocho Ataque ocho Cero de defensa Su núcleo Do Ah, vale En fin No vi lo que decía Bueno Supuestamente Este ya está cansado ¿No? Objetivo Ralsei Ok Estoy esquivando por Ralsei En este momento Ponman Escucha Educadamente Aunque no tiene orejas Perfecto Ah, vale Este está débil Ah, mira A ver Ponman Primero Eh Adviérteles No, espérate Espérate Puedo Eh Actuar con este Puedo Darle las buenas noches Ralsei Puede pacificar a este loco ¿Verdad? A ver Le diste las buenas noches Al Ponman Y se durmió Le hago pacificar Y como sé Que este loco No muere de un golpe De Susi Vale Objetivo Susi Perfecto Ah, y no habla Perfecto Je Todo muy perfecto Eh Ponman Se ve dilatado No sé a qué se refiere Pero bueno Eh No, no No quiero atacar Tú defiende Tú Haz tu magia Atacar en orden Menos mal Bien Gané Ese 56 dineros No sé Si eso me da Dinero extra La verdad Ahora tenemos Más de esto Oh ¿Por qué los otros No se van Para atrás? O sea Soy yo El que Al que le afecta Todo Han comenzado Han comenzado a cruzar El glantablero En la mitad del camino Nuestro castillo Impresionante Ah Qué vergüenza No podrán llegar Hasta el final Porque mis chicos Están a punto De hacerlos Un charco de sangre Montón de sangre Borboteante Muy asquerosa Y malita Oye chicas Púrpura ¿Eso fue aterrador? ¿Por qué me preguntas a mi? Porque tú Sí sabes ser aterradora Quiero hacer tan aterrador Como tú Y se pone roja Susi Eh Tú Quieres ser como yo ¿Sí? Bueno Ese es estúpido Pero La nueva risa No estuvo tan mal Y decir Que nos convertirás En sangre Estuvo bien ¿Y Para qué Carajo es la cubeta? Para poner la sangre dentro Ah Sí O sea No quiero Hacer un desastre aquí Como sea Gracias por tus consejos Soy Me siento muy aterrador Eh No hay problemas Supongo Así que tus chicos Nos van a atacar Ah Sí Estaba tan emocionado Que olvidé traerme la pandilla Pero la próxima vez Será el fin Para ustedes Los Oigan Los he estado llamando payasos Pero ¿Su equipo no tiene un nombre oficial O algo? Ah Chris Creo que podríamos ponernos un nombre No No deberíamos Decidido entonces Pongan un nombre en la cubeta Susi y Lancer Se van a terminar haciendo amigos Escuchen bien esto Muy bien Ya pusieron superpuestas ahí Chico azul Tú puedes elegir Ya que tienes pinta De que no te importa Ok A ver ¿Qué elijo acá? El papel arrugado El papel Dobladito Limpio Y el Con la etiqueta Lancer Ya vi este En su momento Pero Tengo curiosidad Por saber Que dice el papel arrugado Que intuyo será de Susi Tomas el papel arrugado ¿Vale? Lo abres y Ok Su nombre es No creo que me permitan decir esto Se pronuncia El equipo Ok Vaya No me permiten decir groserías de nivel 2 Vaya Vuestro tutor debe ser un papá muy genial Eh Podríamos considerar un nombre diferente Ralse No tienes que estar en este equipo Si no quieres Si De hecho podría estar yo adentro Y tú podrías ser el malo Ten Llama a mi padre Dile que tiene un hijo nuevo Uno que tiene que tomar una ducha Cada vez que dice una mala palabra Ok Vale Quedémonos con el nombre Pero yo no lo diré Ajá Yo tampoco Hasta luego perdedores Es hora de la ducha Ok Me quedé con un nombre Impronunciable Seguramente Equipo Algo Que bueno Si lo decimos Nos caerán Mil duchazos Por Bueno Por estar malditos Por una simple palabra Ok Pues No esperaba Eso Pero A ver Spoiler El de Ralse Decía algo así como El escuadrón de la diversión O algo Más o menos Y el de Lancer No lo he visto En fin Ya llegué al punto En el que quería dejarlo Así que Si les ha gustado Ya saben que pueden dar Ese pulgarcito arriba Y abajo tienen La campana Por si están suscritos Y estamos en contacto Por redes sociales Ojito que Informé De que grabaría esto De nuevo por Twitter Así que eso Se me cuida chicos y chicas Hasta el próximo capítulo De Delta Rune Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!